Apenas terminaba de salir la primera luz del día y ya en los bajos del puente del Mico había volquetas, camiones y carros recolectores de basura dispuestos a trasladar los residuos. En el sector, los trabajadores de Embarias comenzaban las labores de limpieza. Más que recolecciones, como que la gente seamos enfocados en mantener esto limpio, o sea, que no mantengamos esto tan sucio, porque, como siempre hemos venido diciendo, es una contaminación visual, de salud, entonces la idea es que entre todos podamos cambiar todos estos lugares. Con el paso del tiempo, los bajos del puente del Mico hasta la curva del Diablo se había convertido en un recorrido lleno de puntos críticos debido a la mala disposición de residuos. En sus alrededores había abandonados todo tipo de residuos, escombros y algunas personas en condición de calle habían aprovechado para hacer allí sus cambuches. Aquí tenemos no solamente contaminación visual, a los usuarios aledaños a los puntos donde se disponen los residuos, tienen gran presencia de roedores, moscos, mosquitos y demás transmisores de enfermedades. Durante la jornada fueron intervenidos cuatro puntos de los más críticos. La idea es que se mantengan limpios. Se hace recolección de escombros clandestinos, se hace recolección de residuos ordinarios, residuos no compactables, muebles y enceres, y fuera de eso se hace una instalación de contenedores plásticos para que los usuarios del sector los usen para la presentación de los residuos ordinarios, y vamos a dejar una caja móvil, una caja de ampli-roll, temporalmente para que se haga disposición de escombros. Con la jornada naranja de hoy, la idea es contrarrestar la indisciplina ciudadana y generar conciencia entre ciudadanos y transeúntes, de manera que sean espacios visualmente agradables y no den la apariencia de inseguridad para el sector. La jornada de hoy permitió recolectar 16 metros cúbicos de escombros, 15 metros cúbicos de residuos ordinarios, 15 metros cúbicos de voluminosos, es decir, maderas y colchones.